pues si un saludo para ti y seas bienvenido a este canal espero estés teniendo un buen día yo estoy teniendo un día fenomenal exactamente como pudiste ver en la miniatura hoy estaremos platicando sobre volcanes este será creo el primer material relacionado con este tipo de fenómeno natural no había realizado este tipo de fenómenos pues realmente hasta la actualidad ninguno me estaba llamando la atención sin embargo en las últimas jornadas se ha visto un volcán específicamente el volcán Fagraddassfal que ha hecho erupción en Islandia este volcán se encuentra ubicado aquí en Islandia que es un volcán de tipo escudo que actualmente se comporta más como un respiradero de fisura volcánica este volcán se encuentra localizado en la península de Reyvjanes como ya les comenté en Islandia en la actualidad en este volcán existe una erupción volcánica que tuvo lugar hace apenas cuatro días día 19 de marzo pero antes de continuar quería invitarte a suscribirte a este canal que en su mayoría es de análisis de desastres naturales o cualquier tipo de fenómeno natural vinculados a los mismos ya sea de origen terrestre o cósmico pues bien en este caso vamos a analizar hoy este volcán de tipo escudo un volcán de tipo escudo para que comprendan se forma cuando las corrientes de lava que generan este tipo de sistemas tienen baja viscosidad esto significa que su lava es más fluida es menos densa por lo cual esta lava tiende a moverse con más facilidad sobre la superficie de este volcán generando un sistema con una pendiente suave una base muy agrandada en comparación con la altura esto facilita la extensión de este sistema en la horizontal que en algunas ocasiones pueden llegar a ser confundidos con sistemas montañosos el más grande de todos los volcanes tipo escudo actualmente es el mauna loa ubicado en hawai quiero comentarles que todos los volcanes que se ubican en esta isla de hawai son volcanes de tipo escudo pero aparte de estos volcanes que ya les mencioné también hay otros volcanes de tipo escudo por ejemplo en washington oregón en las islas galápagos también en el pico del horno en la isla reunión este es uno de los volcanes más activos del planeta tierra con una media de erupción de una erupción mínima al año pero bien como ya pueden estar viendo de fondo en las imágenes de este volcán y su erupción al sur el 19 de marzo se produjo una erupción en este volcán poco antes de las 21 30 hora local esto sería 9 y 30 hora local en islandia esta primera erupción registrada en esta península es la primera erupción registrada en los últimos 800 años y la primera en la montaña en unos 6.000 años de historia de este sistema montañoso según la oficina meteorológica islandesa esta anunció la súbita erupción exactamente a las 9 y 40 de la noche según los informes emitidos esta erupción trajo como resultado una fisura de entre 600 y 700 metros de largo comenzando a expulsar clava inmediatamente en la actualidad exactamente hoy como pueden ver en las imágenes los flujos de lavas no suponen ninguna amenaza para los residentes en esta isla pero existe el potencial de contaminación por el dióxido de azofre pues bien mis amigos esta es una de las noticias que quería platicarles en esta jornada una noticia breve para su conocimiento si te pareció interesante esta información hazmelo saber dejándome tu comentario abajo en la caja de comentarios apoyándome con tu like y compartiendo este vídeo en las redes sociales para que otras personas también se informen yo yo soy ariel maturel salina aquí en meteorología desde cuba siempre tras la pista del desastre y que el buen tiempo los acompañe